Número 2 del país y de la medicina y del futuro que estamos comenzando Yo, te exigno, se me lo hablo Yo, te exigno, yo me lo hablo Yo, te exigno, yo me lo hablo Yo me lo hablo Yo me lo hablo El camino y el caminante, entretenido, está en la base de un compromiso asistencial que derivó el nacimiento del hospital de San Antonio en el siglo XV. Desde ese momento, los caminos de la historia han pasado por el hospital, espacio de referencia donde, mediante el ejercicio de la medicina, confluyen los latidos de una sociedad en permanente transformación. El hospital de la Santa Creú inició su actualidad en el año 1401. Situado en el Agabal de Barcelona, una zona en plena expansión rodeada de cuerpos y campos, nacía por la voluntad de centralizar los diferentes espacios asistenciales para personas y recursos que vivían en la ciudad y convertirse así en un hospital único. Endesa No, no, no. No, no, no. 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 No, no.